La Municipalidad de Guatemala informa a todos los vecinos de la ciudad capital que se siguen desarrollando proyectos en toda la ciudad y precisamente en este momento nos encontramos en la zona 5 donde se han desarrollado aproximadamente unos 2.200 metros lineales de banquetización en donde se está haciendo un adoctinado especial para que sea agradable aparte de la arborización que lleva en conjunto estos espacios y esto para dignificar a todo el peatón que se moviliza dentro de estos espacios vamos a estar trabajando para que tomen sus precauciones ya que el equipo de la Municipalidad de Guatemala se encuentra trabajando para ser una mejor ciudad, para dignificar al peatón y por supuesto para seguir construyendo estos espacios para vivir que nos enorgullece a todos los guatemaltecos.